Ellos son la Jara Band, una banda compuesta por 17 integrantes de policías, capitanes y sargentos en la ciudad de Nueva York, donde con todo y uniformes interpretan cualquier tipo de música. No es tan fácil tocar dos estilos, pero la Jara lo hace, cumbia, bachata, típico, eso es lo bueno, entonces tenemos 17 músicos pero tocan de todo. Estamos haciendo cosas afuera, al aire libre, pero normalmente siempre hacemos cosas para la comunidad, a las mujeres, festivales, desfiles. Tenemos tres mujeres, tenemos a una que es timbalera y la otra ella canta y también toca el violín, y yo canto. Tocamos muchos géneros. Todos los trabajamos en diferentes recintos, yo trabajo en Brooklyn, hay otro que trabaja en Manhattan, hay uno que trabaja en Queens, en el Bronx. Todos con horarios diferentes y de diferentes nacionalidades, estos talentosos uniformados han encontrado en la música un hobby que les encanta y les divierte. Es fantástico, es mostrar una diferente cara de la policía, que también somos humanos, yo me veo diferente ahora sin uniforme, pero soy policía, pero también persona, normal. La policía le dio permiso a ustedes para hacer esta grupo. Fue un proceso, un proceso, porque para recibir la credibilidad tuvimos que trabajar viendo. Entonces, después de un año, dos años, tres años, la policía vio que estamos haciendo algo bien, y ahora nos dio la bendición, y ahora estamos en todos lados. En estos momentos donde hay tanta violencia y tanta falta de respeto hacia la policía, le preguntamos cómo hacen para lidiar con esto. Estamos viendo mucha, you know, negativity hoy en el mundo, pero si ustedes van a llamar al 911, estén seguros que nosotros vamos a estar ahí. Estamos haciendo siempre el mejor trabajo que podamos, aunque tú no lo creas, recibimos tanto amor, tantos mensajes positivos que nosotros recibimos, que nos damos cuenta de que, wow, la gente en verdad sí quiere a la policía. Pedimos a Dios todos los días, la fuerza, para ir a hacer el trabajo difícil que nos toca hacer, y saber que Dios nos protege, y que Dios proteja a nuestra ciudad, que amamos mucho. Miedo sí va a haber, y miedo también de no volver a la casa con nuestra familia. Eso es miedo todos los días. Pero, como dijo mi compañero, con la ayuda de Dios, y siempre con mente positiva para ayudar a la comunidad, eso es lo que hacemos todos los días. Miedo es lo que era esta ciudad, con todas las cosas que están pasando a diario, señores. Pero referente a Jarabán, son unos policías muy talentosos, tocan de todo tipo de instrumentos, y aparte de eso, nos pusieron a bailar a nosotros en el día de ayer. Así que, con este bailecito de regreso contigo, Carlito, Lili. Aquí estamos en el estudio disfrutándolos. Yelena, esa era mi gran pregunta, ¿cómo siendo policías le dieron permiso para tener esta orquesta? Ya lo explicaste, pero tengo entendido que Carlitos recibió, sin ser policía, una invitación muy especial. Gracias, Yelena. Carlitos, ¿qué pasa? Ellos quieren que yo vaya para allá, pero quieren que yo me lleve el piano. Espérate, un momentico. ¿Cómo te vas a llevar el piano? Coge el otro lado, Lili. Lo voy a sacar por la puerta. No, pero qué... Sí, yo puedo, tranquilo. Pero si no pudiste con el jacuzzi, ¿cómo te lo podemos mover el piano? Mira, mejor, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo con las maracas. Voy por allá. Espérame ahí.